Si todavía eres de los que dicen que hacer test es aburrido y no tiene sentido y opinas que no necesitas hacer test para tus aplicaciones, espero que hoy te pueda hacer cambiar de opinión. Hace varios meses, cuando se publicó la versión 9 del Aravel, publicamos este curso. Es el curso del Aravel 9, donde trabajamos con Sile, que es integrar Docker dentro del Aravel, y vemos cómo llevar a cabo una aplicación sencilla de este estilo. Bien, simplemente tenemos un listado de artículos, donde podemos ir a crear un nuevo artículo, podemos editar un artículo y podemos eliminar un artículo. Cada uno de ellos muestra una notificación aquí, un mensaje, Flash, que cuando actualizamos la siguiente vez ya desaparece. Así que esto es lo que desarrollamos. Lo que vamos a hacer en este vídeo es añadir test, pero no vamos a añadir test tal y como nos viene en el Aravel, sino que vamos a utilizar una herramienta que estoy seguro que te va a gustar, que se llama PEST. Al final esto es un framework para llevar a cabo testing. No es exclusivo para el Aravel, pero se puede instalar de una forma muy sencilla. Es una herramienta de desarrollo, así que no va a ser una dependencia que vas a instalar en tu entorno de producción. Algo que me gusta mucho es que no necesitamos utilizar clases, ni public function, ni nada, como venimos haciendo con los tests del Aravel, que eso añade al final demasiado código que realmente no es necesario. Y lo que nos permite es hacer algo como, por ejemplo, podríamos hacer con Yes, cuando estamos trabajando con JavaScript. En este caso podemos definir tantas cláusulas it como necesitemos y cada una de ellas la podemos concatenar con otros métodos o directamente que sea una cláusula, una función anónima, y ahí vamos a ejecutar el código que queramos. Así que nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo podemos añadir tests a nuestro proyecto, a nuestro curso del Aravel 9. Si todavía no te has apuntado, te puede registrar en la plataforma. Es un curso completamente gratuito y puedes acceder a él de forma completa. Bien, así que vamos a empezar. Yo ya tengo aquí el terminal con el proyecto abierto y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página de PEST, justamente aquí. Vamos a venir al Get Started. Y aquí nos va a decir que lo primero que tenemos que hacer es añadir esta dependencia, así que la vamos a copiar. Yo estoy trabajando con Sile, así que le voy a añadir Sile al principio. Sile Compose Require, PES, PES, con todas las dependencias que sean necesarias. Voy a pulsar Enter para que esto haga la instalación de PES y de todo lo que necesito en el proyecto. Una vez se ha llevado a cabo la instalación, vamos a volver a la página de PES y aquí veremos que nos aparece Plugins y entre ellos el Aravel. Y si bajamos un poquito, nos dirá que para poder utilizar PES dentro del Aravel tenemos que ejecutar este comando, así que exactamente igual. Yo voy a trabajar con Sile Compose Require, el plugin del Aravel para PES. En este momento ya tenemos todo instalado, todo lo que necesitamos. Y aquí podemos seguir leyendo la documentación, como por ejemplo, nos dice que tenemos disponibles algunos comandos. El comando Install, que lo necesitamos para crear el archivo PES.php, así que vamos a ejecutar este comando. Así. Vamos a volver al terminal. Sile Artisan PES Install. Esto simplemente tiene que crear este archivo. Nos dice que se ha creado, yo le voy a decir que no, porque ya le he dado mi estrella al repositorio, pero si no lo has hecho, le puede dar que sí. Y con esto ya tendríamos el archivo PES creado, que vamos a ver a continuación. Además tenemos el comando PES Dataset, para crear Datasets, que son datos que se pueden ir generando de forma dinámica conforme vamos haciendo nuestros test. Nosotros vamos a utilizar en este caso factorías de una forma muy sencilla, como veremos. Y luego también tenemos el comando PES Test, que si bajamos un poquito nos dirá que podemos crear un nuevo test. Si no le indicamos ningún flag, como por ejemplo Unit, va a crear un test funcional. Y si le indicamos Unit, va a crear un test unitario. Así que vamos a copiar esto de aquí. Vamos a venir al terminal y le voy a decir, pues, en este caso, Sile Artisan PES Test y le voy a decir Article Test. Bien, que es el test que nosotros vamos a llevar a cabo. Nosotros estamos gestionando artículos, pues, vamos a crear un test para gestionar los artículos, un test funcional. Nos dice que ya se ha creado este test y yo voy a estar trabajando con un IDE que seguramente no conozcas, que se llama Fleet. Fleet es un nuevo IDE de la familia de JetBrains. Si quieres que hablemos un poco más acerca de este IDE, déjame un comentario y publicamos un vídeo acerca de esto. Dicho esto, si venimos al directorio test, aquí ya se nos ha creado nuestro archivo, Article Test, que por defecto tiene esta cláusula it, donde, como te he dicho, tenemos una cláusula y aquí simplemente hacemos una petición para hacer una prueba. Vamos a eliminar todo esto de aquí porque vamos a empezar de cero. Y aquí tendríamos el archivo pes.php, donde podríamos añadir más configuración. Por ejemplo, PES también soporta Laravel Dask, que es test en el browsing, en el navegador. Para instalarlo simplemente tendríamos que ir a la documentación de PES, buscar Dask, hacer una pequeña instalación y de paso decirle aquí en la configuración que queremos añadir en lugar de test case, pues, Dask Testing o algo así, in Browser. Y con eso tendríamos habilitado el testing con Laravel Dask dentro de PES. Así que todo es súper sencillo, como puedes ver. Si bajamos aquí, veremos que tenemos el archivo phpUnit.xml y es importante que descomentes estas dos líneas para poder ejecutar los test en una base de datos SQLite en memoria, en lugar de utilizar la base de datos que nosotros estamos utilizando en nuestro proyecto. También es posible crear un archivo .en.testing y ese va a ser el utilizado en lugar del archivo .en por defecto. Así que con esto ya tendríamos nuestro archivo de test y lo único que tenemos que hacer ahora es ver cómo podemos empezar a trabajar con él. Y es realmente sencillo. Lo primero que podríamos hacer aquí es importar algunas cosas que podamos necesitar de PES Laravel. Como puedes ver, vamos a utilizar funciones porque no vamos a estar en el contexto de una clase. Y las funciones aparecen del namespace PES Laravel y una función es acting as y la otra es get. Al igual que tenemos get, por ejemplo, tenemos post, tenemos put, etc. Tenemos un montón de funciones que podemos utilizar. Acting as nos va a servir para actuar como un usuario. Si necesitamos una zona que necesita identificación, vamos a actuar como un usuario identificado para que se nos permita el acceso. Y get, post, put, patch, delete nos va a servir para simular métodos HTTP. Si nosotros tenemos un listado de artículos y queremos listar, crear, actualizar y borrar, vamos a tener que llevar a cabo todo este tipo de operaciones. Bien, verás que importo get, pero no hago lo mismo con post, put, patch y delete. Y lo verás a continuación, lo vas a entender perfectamente. Dicho esto, también vamos a añadir lo siguiente. Refresh database. Con esto lo que vamos a hacer es que nuestros seeds, lo que tenemos en el directorio de seeds, con los seeds de nuestra base de datos, y nuestras migraciones, se van a ejecutar automáticamente con la siguiente línea. Vamos a decir uses, y aquí vamos a poner refresh database. De esta forma, nuestro test se va a actualizar con los datos en base de datos cada vez que estemos ejecutando los tests que necesitemos. Y bueno, de una forma muy sencilla, vamos a poder tener la base de datos lista para poder trabajar con datos ficticios en nuestros tests. Además, vamos a utilizar una cosa que es beforeEach, y aquí simplemente vamos a utilizar una función anónima, de esta forma, la sintaxis de flecha, y le vamos a decir que queremos utilizar nuestro modelo user para que en cada test que vayamos ejecutando se cree un usuario con el que vamos a interactuar. Este es el usuario que vamos a utilizar con la función acting as. Así que cada vez que ejecutamos un test, vamos a tener un usuario disponible para utilizar. Por lo tanto, de momento, hacemos un refresh de la base de datos para nuestros tests, y para cada test que se ejecute, vamos a crear un usuario ficticio que vamos a poder estar utilizando. El primer test que vamos a añadir va a ser el siguiente. Utilizando una cláusula it, vamos a decir, a ser database hash, en la tabla de users, un usuario con el identificador 1, que sería este que acabamos de crear. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, nos aseguramos que nuestros tests van a tener un usuario, que es el que estamos creando en este momento. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a venir aquí a View, que lo tengo aquí arriba, y aquí tengo Terminal. Y dentro de Terminal, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, también lo podemos hacer en otro terminal, y simplemente vamos a ejecutar el comando artisan-test-filter-article-test. Con esto, podemos ejecutar los tests. También podemos utilizar vendor-bin-test y ejecutar exactamente lo mismo, filter-article-test o lo que sea. De esta forma, filtramos y solo ejecutamos los tests de este archivo, y no todos los tests que podamos tener en el directorio de tests. Vamos a ejecutar. Y fíjate que nos dice que ha pasado, está en verde, y nos dice que it has autor. Así que tenemos el autor, y parece que todo está funcionando perfectamente. Importante, no estamos afectando a nuestra base de datos, sino que estamos trabajando con una base de datos SQLite en memoria. Así que nuestra base de datos no se va a ver afectada. Como te he dicho, esto lo podemos hacer aquí, pero también lo podemos hacer desde aquí. Y podríamos ejecutar artisan-test-filter-article-test. Vamos a ejecutar, y puedes ver que el resultado es exactamente el mismo. Bien, dicho esto, vamos a seguir añadiendo algunos tests más. Aquí puedes ver que no hemos puesto una closure, sino que directamente hemos concatenado la función it con Azure Database Hash. Pero al igual que hacemos esto, podemos decir it, añadirle una función anónima, y aquí, en el bloque de código, en este bloque que nos ofrece la función, directamente poner el test que queramos hacer. En este caso, lo que queremos hacer es que los usuarios logueados no puedan acceder a la página de artículos, porque es una configuración que nosotros tenemos a través del middleware. ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Bueno, muy sencillo. Podemos llamar a la función get, visitando la ruta de articles, y decirle Azure Redirect a login. Con esto nos aseguramos que el usuario que no está identificado no puede acceder a esta página. Vamos a volver al terminal, ejecutamos el test, y puedes ver que nos aparecen los dos en verde. Conforme hay autores, y el usuario que no está identificado no puede acceder a la página de artículos. Así que ya vemos dos formas diferentes de poder crear test con PES, y puedes ver que las dos son muy sencillas. Una directamente concatenando los métodos, y otra utilizando una closure, que automáticamente va a hacer lo que necesitemos dentro del bloque de código que nos ofrece. Ahora vamos a añadir otro test, donde vamos a decir, los usuarios identificados pueden acceder a la página de artículos. Y esto es así. Para asegurarnos de que el usuario esté identificado, lo único que tenemos que hacer es decir, acting as, aquí le vamos a decir user first, que sería el primer usuario que vamos a encontrar en la base de datos, y simplemente podríamos concatenar con, por ejemplo, el método get, para hacer una visita a articles, y aquí vamos a decir, asset status 200, que es el estado que nosotros, el código HTTP que nosotros estamos esperando. Así que actuando como el primer usuario que encontremos en base de datos, que es un usuario válido de nuestra base de datos, vamos a visitar la página de artículos, y vamos a asegurarnos de que la respuesta es un 200. Vamos a volver al terminal, ejecutamos, y puedes ver que nos pasan los tres. El segundo, el primero, es que tenemos el usuario. El segundo, es que no podemos acceder si no estamos identificados. Y el tercero, si vemos el código de fondo, como ya tenemos el acting as, estamos actuando como un usuario que está en nuestra base de datos, sí que podemos acceder a la página de artículos. Bien, así que ya tenemos tres test, que de momento no hacen mucho, pero nos dan una pequeña introducción al trabajo con PES dentro del Aravel. Al igual que hacemos con el test anterior, ahora vamos a asegurarnos que el usuario identificado pueda acceder a la página para crear un nuevo artículo. Lo único que tenemos que hacer es copiar este trozo de aquí, ponerlo aquí, puedes ver que Fleet todavía no intenta bien, y está un poco verde, pero bueno, funciona muy bien, y la interfaz se parece mucho a la de Visual Studio, si has trabajado con él. Y aquí simplemente vamos a poner Articles Created. Con esto nos aseguramos que el usuario que esté identificado también puede visitar la página para crear un nuevo artículo. Vamos a ejecutar el test, y puedes ver que siguen pasando los tests, así que tenemos otro test que está funcionando perfectamente. Una cosa súper importante que tenemos que desear es que el usuario identificado también puede crear artículos, porque si no puede crear artículos, es que algo no está funcionando bien. Así que vamos a crear este test, UserLoggedCanCreateArticle, y vamos a añadir el siguiente código que vamos a ir explicando poco a poco. Lo que estamos haciendo en este caso es actuar como el primer usuario que encontremos en base de datos, y hacemos una petición POS. Fíjate que estamos concatenando con el método POS, y le estamos diciendo que hacemos una petición POS al controlador Articles, al método Store, que es el método que se va a encargar de procesar esta información. Si venimos al directorio AppHttpControllersArticleController, si venimos al método Store, fíjate, sería este el método que estamos testeando ahora, y lo que queremos hacer es asegurarnos de que esto funciona correctamente. Para ello, estamos enviando una petición POS con el title, el content y el category ID, que son los datos que tenemos que insertar. El usuario va a ser identificado, y nosotros lo estamos añadiendo aquí a los datos validate automáticamente con el usuario identificado. Si todo va bien, vamos a tener que ser redirigiros a la página de Articles, y tenemos que ver una sesión llamada Success, con el contenido, el artículo ha sido creado correctamente, que es justamente lo que nosotros estamos haciendo aquí, creando una sesión Flash Success con este valor, y haciendo un redirect a la página de Articles. Aquí podríamos utilizar la ruta si quisiéramos, etc., pero yo lo he dejado así, porque también funciona perfectamente, y es algo que realmente no va a cambiar, pero siempre mucho mejor utilizar los nombres de las rutas. Vamos a revisar en el terminal, vamos a ejecutar de nuevo los tests, y fíjate que el usuario identificado también puede crear artículos. Si yo hiciera alguna cosa mal aquí, que por ejemplo no le pusiera, o le añadir aquí un category ID, que fuera el 10, por ejemplo, y este category ID no lo tuviéramos en la base de datos, por lo que sea, no sé cuántos tengo, pero fíjate, por ejemplo, aquí nos fallaría, porque no podríamos crear el artículo, y estaría mal. Bien, así que tenemos que crear la categoría con categoryFactoryCreate, y llamar al método ID, a la property ID, que sería la columna ID de la tabla, y con esto entonces sí que podríamos crear esta categoría, y asignarla directamente al test. Así que con esto ya tendríamos otro test, el cual nos va a decir que los usuarios identificados, también pueden crear artículos a través de la interfaz. Otro test que podemos añadir es que los usuarios identificados pueden acceder a la página de editar artículo, y esto también puede ser necesario, porque el usuario que ha creado un artículo también tiene que poder editarlo. Bien, para ello vamos a añadir el siguiente código, donde como pueden ver, primero obtenemos el usuario que hemos creado en el beforeEach. A continuación, el artículo es userArticlesCreate, creamos un artículo para este usuario, donde definimos el title, el content y el categoryID. Bien, con esto vamos a asignar este artículo a este usuario automáticamente, y después hacemos un actingAsUser, hacemos una petición a articles, articleID, edit, fíjate que utilizo las comillas dobles para poder añadir aquí esta variable, de otra forma no podría con las comillas simples y tendría que concatenar, y finalmente hacemos un aserStatus200, diciendo que hemos visitado la página y hemos visto un 200. Sí, vamos a ejecutar este test y como pueden ver, los usuarios identificados también pueden acceder a la página de artículos. Bien, así que tenemos otro test que funciona y ya tenemos unos cuantos. Nos quedan un par de tests para ejecutar, para desarrollar, que es uno para editar un artículo y el otro para poder eliminar un artículo. El test para poder editar, actualizar un artículo va a ser muy parecido al que utilizamos para crear. No digo que en lugar de crear, ahora vamos a actualizar, pero sí que vamos a revisar el aserRedirect y el aserSessionHash para asegurarnos de que todo está funcionando correctamente. Fíjate que lo primero que hacemos es, de nuevo, obtenemos al primer usuario, después creamos un artículo. Una vez tenemos este artículo creado, vamos a actuar como un usuario, vamos a hacer un put, ya no es un post, sino que es un put, a articles, article.id. Con esto vamos a querer actualizar el artículo y le vamos a pasar esta información vía put, que sería el título, el content y el category.id. Estamos cambiándolo todo. Si antes era article.title, article.content y el category.id que habíamos creado, ahora es article.title.updated, lo mismo con el content y el category.id es un nuevo category.id. Ya lo estamos cambiando también. Si todo va bien, vamos a decir que tenemos que quedarnos en la página de articles y tenemos que ver la sesión Success, el artículo ha sido actualizado correctamente. Vamos a volver al terminal, vamos a ejecutar los test y puedes ver que nos dice que ha pasado el test correctamente. Si nosotros cambiamos esta e, quitamos esa e, mejor dicho, este test fallará porque ya el mensaje no es el mismo, correctamente, correctamente. Bien, así que ahí podemos ver que los test están funcionando y que se está haciendo lo que nosotros esperamos. El último test sería para asegurarnos de que un usuario identificado puede eliminar artículos y esto también es algo que nuestra interfaz permite. Un usuario puede eliminar cualquier artículo. Bien, para llevar a cabo esta funcionalidad pues tenemos que hacer algo muy parecido a lo que hacíamos en el store y en el update, pero en este caso con el delete. Volvemos a utilizar al primer usuario que tenemos en base de datos, creamos un artículo, una vez hemos creado el artículo, vamos a actuar como el usuario que acabamos de encontrar y vamos a llamar a la URL articles articleid utilizando el método http delete, el verbo delete. con esto vamos a llamar al método destroy de nuestro controlador y si todo va bien vamos a revisarlo, aquí tendríamos el método destroy, si todo va bien vamos a eliminarlo, vamos a crear una sesión y vamos a dejarlo en articles index y como podemos ver aquí pues estamos haciendo eso, eliminamos, dejamos en articles y mostramos la sesión success, el artículo ha sido eliminado correctamente. si, nada más, si volvemos a ejecutar los tests podemos ver que ya tenemos los 8 tests que han pasado y todo está funcionando correctamente. Como puedes ver crear los tests utilizando PES es muy sencillo, podemos o bien concatenar los métodos a través de la función it o podemos, como podemos ver en la firma, aparte de añadir el primer parámetro que sería la descripción, pasarle una closure que permite valores nulos, por defecto es nul y si le pasamos una closure podríamos ejecutar el bloque que tenemos en la closure, la función anónima y aquí directamente hacer los tests que nosotros queramos. Podemos importar aquí las funciones que queramos o podemos concatenar acting as get a ser status acting as get a ser status y lo mismo con post, con session as hash o con cualquier otra función que tengamos disponible dentro de PES. Bien, y todo muy sencillo, primero instalamos el framework de testing PES en nuestro proyecto como hemos visto, después añadimos el plugin del Arable para poder utilizarlo, creamos el archivo inicial de configuración que tenemos aquí que hemos creado con PES install para poder empezar a utilizar PES en nuestra aplicación y una vez lo tenemos para cada test que queramos llevar a cabo, en este caso test funcionales que lo tenemos dentro del directorio feature, aquí vamos a poder hacer lo que necesitemos. ¿Recomendable? refresh database para que se actualice nuestra base de datos, actualizar el archivo phpunit para utilizar SQLite o por defecto un archivo .in.testing para poder utilizarlo en el entorno de testing y con eso ir creando simplemente los tests que necesitemos como puedes ver y todo muy sencillo, si no tienes experiencia con los testing te recomiendo que te crees un controlador o que te clones este proyecto que lo tienes en el repositorio adjunto en el curso en la plataforma, te podrás clonar el proyecto que ya viene con PES y con estos tests incluidos, lo puedes revisar y si quieres elimina el archivo de testing article test .php vuelve a crearlo practica mucho y verás que en pocas horas seguro que lo tienes súper controlado porque realmente es muy sencillo no necesitamos hacer nada más que esto y cualquier duda que tengas simplemente utilizas el puntero y te va a ir explicando informando de todos los métodos de todas las funciones que podemos llevar a cabo dentro de nuestros archivos de test así que nada espero que te haya gustado que tengas una primera aproximación positiva al mundo del testing si no lo tenías y nos vemos en próximos vídeos un saludo y nos vemos